Número, como la castiga, que la verdad, si no, para cinco vientos, porque te puedo irnos. Como te están gritando más bonito acá a la derecha que a la izquierda, ¿ok? Como te están gritando más bonito acá a la derecha que allá a la izquierda. Arriba la mujer de la derecha, y abajo también a la derecha, por favor. Gracias a Dios, gracias a Dios. La gente de Viziria está acá en el gobierno de... Gracias a Dios por hacer su agente de Viziria. ¡A la izquierda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda. Dime que me lo saca de venas, ¡A la izquierda, la banda, la banda, la banda. Dime que me lo saca de venas, ¡Gracias!